suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espíritu al off vamos a hacer una lectura para ver qué signo necesita escuchar un mensaje esta lectura es especial y las usamos los dados con los signos zodiacales es al azar y también las casas zodiacales para ver de qué se trata que los arcángeles quieren impartir o quieren darte el mensaje de recuerden que puede ser un signo repetido o puede ser algo un signo nuevo ya obviamente sabes de quién se trata por el título sin más preámbulos muchísimas gracias por estar aquí acuérdate de seguirnos de comentar y participar en las lecturas que regalamos cada mes vamos a ver qué signo necesita escuchar un mensaje en este momento de parte de los ángeles y arcángeles el signo de tauro el signo de tauro necesita escuchar un mensaje la casa número 7 esto puede ser matrimonio contratos situaciones que tienen que ver con trabajo situaciones que tienen que ver con progreso situaciones que tiene que resolver en su vida en cuanto a aleaciones algún tipo de préstamo cosas como esas o conseguir o estar con la persona con quien quiere casarse o que alguien se decida en cuanto a algo que tenga que ver con algún tipo de matrimonio tauro veo que vas a ser grandemente bendecido porque vienen cosas muy bonitas para ti viene un cambio de energía lo cual es bueno y viene algún tipo de avance la casa número 7 indica que si tienes retrasos en cosas que tiene que ver con asociaciones negocios y contratos o una relación en personal va a haber estabilidad vamos a ver qué mensaje hay para ti amor para algunos de ustedes algo nuevo para otros de ustedes más ofrecimiento o felicidad en esa área grandes cambios con el mundo energías de tener tu hogar tu casa poder conseguir o construir lo que tú quieres en el área financiera dejar ir energías cargadas y empezar a ver cómo el universo te responde oraciones cosas que estaban retrasadas se empezarán a moverse alguno de ustedes se sentía abandonado por una situación o persona esto va a cambiar y viene una comunicación aquí veo una situación donde va a haber un ofrecimiento mucho mejor para ti me gusta mucho que hay una esto es la luna en libra y aquí estás tú tauro veo una situación donde estamos con la casa número 7 que es representado por el signo de libra lo cual es bueno indica que si hay dinero que está retrasado un contrato que está retrasado un empleo que no ha llegado a ti vienen grandes cambios innovadores hacia tu vida así es que felicidades aquí veo que se iba a hacer justicia otra vez indicando que la casa número 7 va a estar bastante bastante recalcada en ti lo que indica contratos situaciones de interés casos judiciales casos federales hubo un rechazo te has sentido estancado y viene un gran cambio y viene un gran triunfo lo cual es bueno veo que vas a descansar que hay alguien que va a tener una cirugía y va a haber una recuperación o se va a recuperar de algo que tiene que ver con la salud veo que hay un ciclo nuevo para ti tauro muchas bendiciones escucho veo noticias importantes que vienen hacia ti veo disculpas que vienen hacia ti alguno de ustedes va a tener una reconciliación con sus hijos o va a haber algo que tiene que ver con un ver un joven o un familiar veo que se sale de una confusión que había en el término financiero en el área del amor viene comunicación y avanza si conoces si conoces a alguien nuevo esta persona puede ser que la conozcas en los medios sociales veo que cierras o terminas una deuda o hay un juicio que se termina y te pagan a ti aquí veo que hay un dinero que está retenido que va a comenzar a avanzar te veo muy feliz recibiendo un éxito este éxito es en el área de trabajo y veo que ha habido tristeza con un alma gemela y esta persona viene ahora bien veo que hay una energía de descansar o una energía donde te has sentido probablemente ignorado por alguna razón u otra te indican avances te indican que hay restitución de tu vida te indican que las cosas van a empezar a ir mejor para ti también hay una situación donde tú vas a empezar a desarrollarte mucho mejor veo que alguien va a tener una situación donde va a haber una mudanza puede ser que alguien se mude para la ciudad o se mude del vecindario si tienes problemas con tus vecinos va a haber un reajuste o puede ser que ganes una disputa con una persona en particular aquí veo que ha habido muchas lágrimas y va a haber algún tipo de cambio cambio alguien te está causando retrasos si tienes problemas con una persona por algo que tiene que ver con dinero o personas cercanas esta persona te está causando retrasos veo que algunos de ustedes van a encontrar como la forma de resolver esto aquí veo que viene más amor hacia ti alguno de ustedes ha tenido como mucho sacrificio y van a ser reconocidos veo que tu fuerza también va a ser reconocida Tauros si te estafaron o te mintieron o alguien está provocándote problemas tú vas a resolver esto veo como una gran disputa o personas con unos malos deseos que no se van a salir con la suya me dicen que tu intuición va a estar guiándote Tauro hay alguien que tuvo algún tipo de problema con algún tipo de incendio puede ser que hayas tenido una desgracia o pérdida en tu casa va a haber un seguro que te va a pagar veo que alguno de ustedes va a recibir un dinero de una pensión y veo que hay una situación donde vas a resolver como una falta de respeto que te hicieron alguno de ustedes está saliendo de una tristeza o depresión Tauro veo que eres un guerrero y que vas a encontrar como lo que tú mereces si quieres me dicen resucitas te levantas subes aquí hay una situación donde si hay una disputa familiar acerca de una herencia y me dicen recuerda que tú puedes y que nadie puede robarte tu destino puede ser que haya varias personas involucradas en esto que es familiar de prosperidad que viene comienzo y ha habido muchas emociones encontradas o tristeza o decepciones en cuanto a este tema me dicen que te han hecho sentir estancado te han hecho sentir ignorado o han querido como que tú no progreses o que te rindas me dicen tú avanzas los obstáculos se están terminando o alejando aquí veo que tú vas a empezar a ver tu triunfo el universo te va a dar bendiciones hay cosas como que estaban en peligro en una relación y ahora como que se corta lo que estaba haciendo daño también te veo que no vas a permitir que nadie se burle de ti en el área emocional la tristeza se está yendo veo como que tú estás solucionando algo que era de tristeza lo que más me llama la atención es que tú estás saliendo de una transformación donde te sentías con el corazón muy herido si todavía te sientes con el corazón herido viene algún tipo de solución a ese problema o libertad también te veo que hay una situación donde va a haber mucha compatibilidad hay algo como que tú vas a obtener alguno de ustedes es algo que tiene que ver con un hijo o una hija como que va a haber una recuperación o tú estás pidiendo por esta persona veo también que si hay una disputa familiar con tus hijos o con hermanos va a haber una solución se va a tomar acción en una solución me gusta mucho Tauro en la energía donde el amor va a ganar y se va a tomar acción en cuanto a amor es importante porque eso indica mucha reconciliación aquí veo que tú vas a volver a casa o vas a ir a visitar a tus padres o hay algo que tiene que ver con tus padres que se va a solucionar hay una gran transformación en el área de trabajo alguno de ustedes va a estar entrando en un entrenamiento veo que vas a ser excelente o vas a pasar las pruebas vas a enterarte de algo esto puede ser enterarte de una persona en particular de su vida o algo así o tú vas a enterarte de una noticia que te van a dar como para tu porvenir para avances tu corazón se está abriendo y tu vida se está abriendo esto indica muchos lazos familiares muchos o tienes algún tipo de inconveniente con tu familia o hay un contrato con un asociado donde hay abundancia de por medio o hay algo que tiene que ver con demanda o cosas así que es ha sido un peso para ti y se va a mover me dicen este peso se va a remover se corta le pones límites también a algunas personas veo que vas a celebrar y viene una documentación hacia ti que tienes que firmar aquí veo que vas a encontrar lo que has perdido alguno perdieron como algo que tiene que ver con una joya o algo personal veo que también puede ser que hayas extraviado un pasaporte lo vas a recuperar vienen cambios hacia ti si estás haciendo tus papeles de residencia o ciudadanía estabas en caos o había mucho retraso pero ahora llega hacia ti y va a haber como una transformación después del día 21 vienen muchos cambios para los taurinos me dicen que es tiempo de limpiar tus energías me dicen muéstrale el 21 trata de limpiar tu casa y de limpiar tus energías del día 21 del mes porque en tu vida se está reconstruyendo y viene algún tipo de felicidad bota cosas que no uses limpia los rincones de tu casa pon sal en los rincones de tu casa trata de manifestar hazte una limpieza energética si puedes veo que hay una idea también que va a llegar a ti que va a ser fructífera hay como una muy bonita relación que viene hacia ti si estás soltero puede ser que conozcas a alguien que esta persona haya sido divorciado la suerte la vas a recuperar donde no la había o donde estaba con retraso tu carrera va a despegar te veo trabajando y veo que si alguien quería hacerte la vida imposible en el área de trabajo no va a poder troncharte tu suerte prepárate para abrirte prepárate para tener como mucho más avance también para crear memorias nuevas lo que indica mejores y nuevas experiencias en tu vida veo que te estás expandiendo lo que indica crecimiento en muchas áreas sigue tu instinto sigue tu intuición veo que hay alguien que puede ser que te quiera hacer sentir culpable esto puede ser un familiar una pareja tóxica o algo así hay algo en lo que tienes que tener fe y continuar si alguien quiere extorsionarte hacerte sentir mal me dicen que no se va a poder si estás como esperando en un documento que tiene que ver con la muerte de alguien con una situación de reorganizar una casa o propiedad después de que alguien falleció veo que vas a resolver puede ser que hayas tenido 18 meses en este tema y ahora las cosas se van a solucionar aquí veo mucha comunicación que viene hacia ti algunos de ustedes perdieron como un hermano y este hermano quiere que sepas que te quiere ayudar que no te ha abandonado que el espíritu está contigo yo veo que hay algo que tiene que ver con amor y hijos que se va a expresar puede ser reconciliación entre padres e hijos aquí veo que estás esperando en una manifestación y cambios me dicen eso llega si estás hablando con un abogado te va a dar buenas noticias tú sabrás en el caso en el que estás recuperación de dolor de corazón algunos de ustedes tomar una decisión en cuanto a una situación donde había una relación complicada o triángulo amoroso o algo así veo que tú te levantas y veo que tú consigues lo que quieres en el área emocional puede ser también que algo se dé bastante bonito en tu vida donde tú sientas que tienes avances algunos de ustedes les robaron un dinero o algo así yo veo que estas personas van a pagar un karma o te vas a enterar de que algo les sucede sin malos deseos a nadie pero parece como que un karma va a agarrar a una persona te veo con miedo de no poder progresar de no poder tener como un documento veo como que algo que esperabas bueno a ti algunos de ustedes fueron rechazados por una visa veo que en el mes de octubre va a ser una buena propuesta para obtenerla o en agosto me dicen agosto o octubre puede ser si haces cita para esas fechas vas a tener un sí veo muchos avances o un hijo viene a visitar a sus padres que noticias buenas vienen para el signo de Tauros se termina una situación y tú te recuperas alguien quería quitarte algo que te pertenecía por medio de abogados esto puede ser una demanda el dinero es tuyo después de mucha resistencia viene prosperidad para Tauros veo que te vas de un sitio para otro y si alguno de ustedes está dejando su trabajo por otro en el área del amor que sucede con Tauros hay una decisión que tomar y veo que te vas hacia el camino de la paz se termina un pleito con una persona también alguno de ustedes deja una relación donde era un triángulo amoroso y avanza y viene algo más serio para otros de ustedes hay una decisión muy importante que se va a tomar en el área del amor como que tú vas a dejar que Dios te brinde lo que es para ti y veo grandes grandes cambios con mucha satisfacción para ti en esa área otra vez terminaste y comenzaste con el haz de copas esto tiene mucho significado esto puede ser amor nuevo satisfacción en el área amorosa obtener lo que quieres o tú tener mucho amor propio sentirte feliz viene felicidad para los taurinos aquí veo que hay una situación donde alguno de ustedes va a sentirse muy feliz con su situación familiar con sus hijos o sus hermanos veo que hay una fuerza de esperanza que viene hacia ti no seas indeciso toma decisiones claras de tu futuro porque vienen cambios importantes aquí veo que tienes que comunicarte claramente porque vas a lograr tus metas recuerda que tu pensamiento debe ser positivo para tener buenos resultados y avances en tu vida aquí veo que vas a recibir una comunicación o inventación de parte de alguien puede ser a salir o a exponerte algo veo como que vas a llegar a una temporada de tranquilidad después que tenías como mucha presión interna después que te sentías mal comunicación y comunicación hacia los taurinos si había algo que tenía que ver con relaciones complicadas Tauro se va a resolver hay una decisión tomada y va a ser lo mejor para ti veo que tú también en el área de la prosperidad estabas bastante lento y ahora las cosas se elevan muchas bendiciones en ese aspecto el descanso llega y si estás pidiendo algo referente a la salud de una gran recuperación sales como de algún tipo de tristeza o si tienes una cirugía yo veo que va a salir bien recuerda que si firmas contrato estás lidiando con cosas que tienen que ver con sociedades o tu carrera o conoces una persona es posible que haya algún tipo de compromiso de por medio las cosas van a empezar a florecer para ti si estás tratando de buscar empleo hazlo porque veo favoritismo hacia los taurinos en cuanto a estrella de la suerte muchas bendiciones y muchas gracias por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones